Seguimos de acá, disculpen los desperfectos técnicos, pero bueno, ensordecedor el ruido de fondo en la presentación de las Panteras, vean de fondo, estamos en el partido, hay luces, hay fiesta acá en el estadio de UPCN. Vamos a ir rápidamente con el picadillo, si te parece Juan, como te dije recién, resumen del picadillo, primer nota o placa tiene que ver con Cristina Kirchner y la recusación a lo que es el fiscal, al fiscal Nilo y al juez por el partido de fútbol que hoy hizo una segunda presentación o demanda misma. En la placa número 2 tenemos a lo que es Elon Musk, el amigo del Javi Lampa, el cual puntualmente, ahora no solamente después del éxito que le dio, por decirlo de alguna manera, el tema de haber vendido estos drones y toda la tecnología de Starlink a Ucrania. Bueno, ahora nada más y nada menos, el gobierno de los Estados Unidos le ha pedido un contrato directo, directo, directo a Elon Musk y a Starlink para que mejore su fuerza armada. Veremos qué pasa, por supuesto, un amigo de la casa, veremos si está la paz entre medio de todo eso. Aumento para las jubilaciones, sí, a partir del mes que viene indican que puede ser el 16%, esto es muy buena la noticia para los jubilados, para ver si mejora un poquito con respecto al estándar que tiene, con respecto a la inflación que estamos viviendo todos nosotros, así que complicado por ese tema. Y otro tema también, en la placa número 4, tiene que ver con respecto a las auditorías que empiezan que ayer dijimos y van a empezar en Buenos Aires, bueno, ahora parece que van a haber auditorías de ciertos planes en todo el país. Así que, ojo con esto, porque más que nada los planes trabajar y demás van a ser controlados, van a ser auditados y los que no estén en obra directa o no estén cumpliendo, los van a directamente dar de baja, ¿sí? Ahí significa, si hay muchos ruidos, significa que las Panteras están ganando el partido. Por otro lado, el que no le está pasando nada, nada, nada bien es don Donald Trump, porque hoy el FBI allanó su casa, una de las tantas casas, una de las cuantas mansiones que tiene, preciosa la casa de Donald Trump. Bueno, todavía no dijeron por qué mismo, pero parece que hay una causa ahí intermedia en la cual tendría problemáticas de aquí a futuro, el que quiere volver a ser presidente de la nación el año que viene en las previas de las elecciones. Así que, ojo con esto, puede ser toda una movida política también de la contraparte. Y con respecto a Rusia nuevamente, tiraron hoy, o lanzaron hoy, un cohete con un satélite iraní. Todo esto, por lo que dice la prensa, porque mucho no se sabe tampoco de dentro de Rusia, que puede ser represalia para lo que es Occidente, Estados Unidos y Europa mismo, para ayudar a Irán y de aquí contrarrestar lo que pueden ser las fuerzas disidentes de Ucrania. Así que hay que ver qué pasa dentro de poco. Aquí en San Juan, en San Juan, se realizarán prácticas para la dirección, para el curso, básicamente, de redes y de centros de datos. Son 20 los chicos en San Juan que han sido seleccionados para este concurso tecnológico. Así que, bueno, salud para todos ellos y San Juan siempre a la vanguardia de la tecnología. Por otro lado, ¿cómo hizo Brasil para bajar y tener deflación? Sí. Hoy se conoció los índices de inflación de lo que es Sudamérica en general y comparativa, y Brasil tuvo deflación. Parece que algunos de los emisarios de Argentina estuvo viendo cómo hicieron, pero básicamente, parte de un ajuste total y completo, y parte de ciertos recursos que ha hecho, de alguna manera, el gobierno de Bolsonaro, que ha mejorado todo su estatus en lo que es, bueno, la economía misma de Brasil. Vamos a ver rápida. Soja, sí. 600 dólares está directamente asumido hoy en el mercado Yankee, lo que es el precio de la soja. Otra cosa es que también mueve los mercados. Habrá que ver las bolsas a partir de mañana y más que nada la semana que viene con respecto a esto y, por supuesto, cómo impacta en lo que son las exportaciones locales con respecto a la soja misma. Y esta para Lampa también, que lo quiero un montón desde aquí. Ahora ponemos saludos. El iPhone 14, cada vez que se viraliza algún dato del iPhone 14, trae cada vez más, más, más novedades. Así que puede llegar a ser todavía mejor que el iPhone 13, que era el teléfono del año, según la crítica del año pasado. Una de las últimas placas, sí, se nos va directamente hoy. Indico Selena Williams, que deja el tenis a sus 41 años, más de 23 grandes grandes, más de 94 millones de dólares ganados en toda su carrera. Sí, se va porque quiere dedicarse a la familia directamente. Eso es otro que tenemos dentro del resumen del picadillo del día de hoy aquí en UPCN. ¿Y quién más? Y, por supuesto, más que Benzema y Mbappé, sí, este jugador argentino, fíjate por las redes, ha metido una fionera de más de 30 goles en lo que va del año. Juega para el Flamingo y quieren, quieren, quieren postularlo. Escuchate esta. Quieren que lo posturen y que lo saque a Messi en la selección nacional. La verdad que es una locura. Bien, y sí, tenemos que terminar, lamentablemente, detectan hipanovirus, se llama. Un nuevo caso de, parece que otro bichito murciélago que viene desde China. Hay 35 casos que ahora están siendo puntuados, están siendo estudiados, sí, para ver si es el primo lejano del COVID mismo que, o del bichito que dio el COVID en todo el mundo. Esto, por supuesto, China es muy, muy celoso de sus datos, pero sí ha salido la información mundial del día de hoy, que parece que esto no termina. Por nuestro lado, estamos acá, por supuesto, en el estadio de UPCN. Recordá siempre, www.diarioelzonda.com.ar, vivo para vos. Y como debe ser, el canal en vivo, si vos querés poner ahí, o ve la información que vos te merecés, o el diario Sonda en el Play Store, lo vas a poder ver siempre como vos te merecés. Terminado el picadillo del día de hoy, terminado el picadillo.